Pero, ¿qué es el Opus Dei? ¿Quiénes son sus miembros más importantes? ¿Y cuáles son sus objetivos? Este es el reportaje de Álamo Pérez Luna sobre este tema. Estas imágenes fueron grabadas el 17 de mayo de 1992 en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Corresponden al día de la beatificación del sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, quien ahora está a un paso de convertirse en santo. Escrivá fundó en 1928 uno de los grupos católicos más controvertidos de todos los tiempos, el Opus Dei. ¿Cómo llegó el Opus Dei al Perú? ¿Hasta dónde llega su influencia? ¿Cómo ha logrado tener varios centros educativos, siete obispos y algunos congresistas? Esta es la historia del Opus Dei en el Perú. Tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y tenía que hacer el Opus Dei. José María Escrivá nació el 9 de enero de 1902 en Barbastro, España. Hijo de Dolores Albaz y del comerciante José Escrivá, tuvo su primer contacto con Dios una mañana en el poblado de Logroño. Según él, fue como una respuesta a ese llamado personal de Dios que fundó el Opus Dei, basado en la santificación a través del trabajo. Pero, habéis de pensar en que el trabajo necesita ser santificado. En que os habéis de hacer santos con el trabajo y habéis de santificar a los demás con vuestro trabajo. En sus primeros años, los seguidores del Opus Dei, que en castellano significa obra de Dios, eran básicamente estudiantes. Era una organización laica, con una veintena de miembros, completamente apolítica, y que funcionaba en base a unas pequeñas donaciones. Hoy, según los expertos, es el movimiento más conservador y ortodoxo dentro de la iglesia, el de mayor peso político a nivel mundial y una gran potencia a nivel económico. Tiene aproximadamente 75.000 miembros en todo el mundo. ¿Cuál ha sido el secreto de su éxito? Si somos humildes y no nos salimos de nuestro fin. Y somos contemplativos en la calle, y en la plaza, y en el taller, y en la universidad, y en el campo, y en el hogar doméstico, todo andará bien, no te preocupes. José María Escrivá se fue abriendo paso, poco a poco, en los círculos españoles de mayor influencia política, económica y cultural, y llegó a ser uno de los pilares más importantes del gobierno del general Franco. El resto fue cayendo por su propio peso. A mediados de siglo, los miembros de la obra llegaron a América Latina llevando en sus manos el libro Guía del Opus Dei, Camino, escrito por José María Escrivá y algo así como una pequeña Biblia para ellos. Monseñor Escrivá visitó algunos países de América Latina en los 70 y observó los centros de formación creados por el Opus Dei. Aquí lo vemos en 1974 en Lima. Yo era rector del Real Patrimonio de Santa Isabel, sois curiosas, queréis saber cuánto tiempo hace, pues unos cuantos años. En los 40 años que tiene el Opus Dei en el Perú, ha logrado desarrollarse con mayor intensidad que en otros países. En el sector educativo tienen bajo su dirección a la Universidad de Piura, una de las más importantes del país. También al Instituto Femenino de Diseño Montemar, ubicado en la cuadra 34 de la Avenida Arequipa, en Lima. Y dos colegios, el Colegio de Hombres Alpamayo, ubicado en la Molina, y el Salcantay, que es de mujeres y está en San Isidro. Por último, tienen el Instituto Rural Valle Grande, en Cañete, y también el Centro de Promoción de la Mujer Condoray, que instruye a empleadas domésticas. A nivel periodístico tienen la revista Semana, dirigida por Federico Prieto Seli, uno de sus miembros más conocidos. En cuanto a centros culturales, tienen varios. El Tradiciones, que está en la calle Santo Toribio, en San Isidro. El Centro Cultural Los Andes, instalado en Miraflores, y donde está ubicada la representación regional del Opus Dei. Así como otras casas y residencias donde viven algunos de sus miembros. Su influencia en el sector religioso es muy grande. El Perú es el único país del mundo que cuenta con siete obispos del Opus Dei. Ellos son Ignacio María de Orbegoso, obispo de Chiclayo, Isidro Sala Rivera, obispo de Abancay, Luis Sánchez Moreno Lira, obispo de Yauyos Cañete, William Molloy McDermott, obispo de Huancabelica, Juan Antonio Ugarte Pérez, ex obispo auxiliar del Cusco, Enrique Pélach y Feliu, ex obispo de Abancay, y Juan Luis Cipriani, obispo de Ayacucho, y sin duda alguna el obispo que más opiniones políticas ha vertido en los últimos años. No debemos acostumbrarnos a que sea la OEA, sea las Naciones Unidas, sea el gobierno americano, que esté arbitrando las decisiones que toma el país. Las declaraciones de Cipriani han sido cuestionadas muchas veces, particularmente esta semana, cuando declaró estar a favor de la pena de muerte. La presencia del Opus Dei a nivel político es también importantísima. Su fuerza en el Congreso Constituyente Democrático está representada por Enrique Chirino Soto, uno de sus principales cooperadores, por Marta Chávez, la única mujer del Opus Dei que tiene presencia pública y política en el Perú, y también, por supuesto, por Rafael Rey. Porque el Opus Dei no tiene ninguna finalidad, o más o menos decirlo de otra manera, tiene exclusiva finalidad espiritual. Ayudar a la gente a buscar a Dios en su trabajo ordinaria. No solamente no política, tampoco económica, ni tampoco empresarial, ni de ningún tipo. Solo y exclusivamente espiritual. Desde ese punto de vista, ¿cómo se podrían tomar...? El que haya obispos del Opus Dei no depende del Opus Dei, depende del Papa, que es el que los nombra. ¿Cómo se podrían tomar las declaraciones que a veces hace el Obispo Cipriani? Bueno, como las declaraciones del Obispo de Ayacucho, y de las que es responsable, solo y exclusivamente, Monseñor Juan Luis Cipriani. Rafael Rey es un numerario del Opus Dei, es decir que es un laico que cumple votos de castidad y de obediencia a Dios. El congresista Alex Curi era un miembro numerario del Opus Dei. Creí oportuno de que mi responsabilidad era formar un hogar, tener una responsabilidad y un trabajo diferente a la que en ese momento había asumido en la obra. Pero creo que fue un esfuerzo y una época importante, en la cual recibí una sólida formación, como retiro tanto profesional, personal, doctrinaria, ética, que me ha servido en la vida cotidiana y posteriormente. Sin embargo, al Opus Dei se le atribuyen algunos defectos. Es un movimiento que yo lo definiría como conservador, autoritario, elitista. Elitista además porque apunta generalmente a los sectores altos de la sociedad. Inclusive creo que no es democrático. Creo que el interés del Opus Dei es un doble interés. Yo creo que estamos viviendo un cambio drástico en la realidad del país. Y creo que el Opus Dei aspira a darle ciertos contenidos conservadores a la nueva ideología que está apareciendo en el país. Por un lado, que yo, por ejemplo, las dos expresados en la Constitución, o sea, que no se reconozca la igualdad de hombre y mujer, yo creo que es algo conservador. Las críticas al Opus Dei no han surgido solo en el Perú. En Chile se dijo que la obra apoyó directamente la dictadura del general Pinochet. En Inglaterra, el primado Vladimir Felsman cuestionó la transparencia del Opus Dei. Y la beatificación de José María Escrivá el año pasado fue considerada casi irregular por la rapidez con que se tramitó el pedido en el Vaticano. Incluso en la cadena televisiva Univisión, la propia secretaria de Escrivá, la venezolana María del Carmen Tapia, acusó al creador de la obra de ser racista. Racistas y clasistas desde luego. Racista, él a los negros no les tenía mucha simpatía. A él le gustaba a lo mejor hacerse una fotografía con un numerario negro si es que iba a Kenia. Pero muy raramente pondría aquel numerario negro en un cargo de confianza como el que tenía Álvaro del Portillo. Evidentemente nadie puede pretender que la familia de uno le guste a todo el mundo. Ahora bien, hay gente que dice cosas que no son verdad por desconocimiento, porque no ha tenido ocasión de conocerla bien. Y supongo que habrán los menos, pero habrá alguno que quizá tiene alguna antipatía personal que expresa diciendo cosas que son calumniosas. Lo que nadie puede negar es que el Opus Dei es un movimiento discutido dentro de la Iglesia. Si bien colaboran con el desarrollo de instituciones y centros culturales en nuestro país, también es innegable que jueguen un papel importante actualmente en la política peruana, lo cual resulta polémico tratándose de un movimiento eclesiástico. Tratar a Dios es llegar a enamorarse de Él, es llegar a quererlo de veras. Y es llegar a la intimidad. Y cuando se es amigo con intimidad, se le pueden pedir al amigo todas las cosas que se quieren, todas las que se desean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!